México en el siglo XX, magna exposición documental. Ven al Archivo General de la Nación y conoce también a los personajes que hacen nuestra historia en los ámbitos político, social, económico y cultural. Recorre con especialistas el pasado y el presente, a través de ciclos de cine, literatura y conferencias. No faltes. Tu participación también es historia. Gracias.